Vuelta y vuelta Dice que no me quede más Y si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad Que colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Sí, ¿por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Habría un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Tendré que arreglármelas En fin Vacío las gavetas Qué ironía Están llenas de sus cosas Está su licencia y su alcancía Y una foto mía Y una foto mía Que se le olvidó Oh, yo sin ti Yo sin ti Parece fácil olvidar Pero no es así Si tocan a la puerta Si tocan a la puerta Deseo Que seas tú ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Gracias.